Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, está pasando a ser el blanco de la derecha española, incluido el Partido Socialista. Tanto José Bono como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, han atacado a Yolanda Díaz. Han hecho comentarios machistas y la han tachado de peligrosa. Claro, es imposible negar que Díaz está teniendo éxito entre la gente. Sus números en desempleo y, por ejemplo, en inspecciones de trabajo, han hecho que la clase trabajadora empiece a valorar positivamente a la ministra de Trabajo. Y claro, eso preocupa más que a nadie al PSOE, que han hecho comentarios machistas en contra de la ministra de Trabajo. Vamos a verlo. ¿Sí? La Poliglesia era el producto de una teoría política. Este es el producto de un partido, del Partido Comunista. Y los comunistas saben mandar. La Poliglesia tenía teorías políticas que había aprendido en la facultad, en los libros, y por lo tanto era un mal dirigente. Esta sabe. Y por eso es peligrosa. ¿Cómo valora estas palabras? Bueno, para empezar, parece que el señor Iglesias tiene nombre y apellido y la vicepresidenta Díaz es esta. ¿No? Entonces, eso ya para empezar, en cuanto a la forma, ¿no? Esta. Y lo dice varias veces. Entonces, no sé si realmente tengo ganas de comentar esta manera tan despectiva de hablar de este señor, o porque si él puede llamarle esta a la vicepresidenta Díaz, pues yo al expresidente de la Junta de Extremadura le puedo llamar señor, ¿no? Supongo. Entonces, efectivamente, es una manera de menospreciar, es muy patriarcal, ¿no? Es muy bachista, la manera que tiene de descalificar a la vicepresidenta segunda del gobierno, muy irrespetuoso. En fin, luego los perroflautas son otros, pero me parece muy poco respetuosa con una vicepresidenta del gobierno de España, la manera que el señor Ibarra, que ha sido máximo dirigente de una comunidad autónoma y por tanto sabe lo que es mantener un nivel institucional, pues debería tener. En cualquier caso, yo como resumen diría, ladran, luego cabalgamos. Y por eso, esta invitación a juntar una serie de mujeres a hablar, a estas, dirían algunos, ¿no? ¿Da miedo? Bueno, pues ladran, pero porque cabalgamos. Aquí veíamos a Rodríguez Ibarra, esta, de forma despectiva, a lo que Mónica Oltra ha respondido de forma tajante, dejando al PSOE en muy mal lugar. Pero no solo Rodríguez Ibarra se ha pronunciado en contra de Yolanda Díaz, sino que también José Bono ha dicho esto. Y hace que me interesa mucho, porque además es viejo compañero de usted, el señor Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que en esta casa, hace tres días, y leo textualmente, dijo que Yolanda Díaz le preocupaba más que Iglesias, porque Yolanda Díaz sabe, y por eso es peligrosa. ¿Comparte usted esa opinión del señor Rodríguez Ibarra? En conjunto la comparto al 100%, es evidente. Pues mire, Yolanda Díaz tiene política y electoralmente mucho peligro. Yolanda Díaz es tratada como esta y como peligrosa por parte de los dinosaurios del PSOE. Y claro, los números de Yolanda Díaz son bastante buenos. El número de parados baja otra vez este trimestre en 127.000 personas y se coloca en una posición mucho más amplia de cuando estaba el PP en el gobierno. Del mismo modo, las inspecciones de trabajo están dando resultados. Noticia, la inspección de trabajo multa a 5.500 empresas por fraude en los ERTE con 26 millones de euros. Claro, el hecho de que Yolanda Díaz ofrezca políticas que relativamente están mejorando la vida de la clase trabajadora, la hace peligrosa, pero ¿para quién? Para las élites, obviamente. ¿Por qué José Bono dice que Yolanda Díaz es peligrosa? Vamos a verlo en un momento. Voilà. Iberdrola ficha a la hija de José Bono tras abandonar su bufete de abogado. Claro, Iberdrola, la élite energética y estafadora que tenemos en nuestro país, ficha a la hija de José Bono, el del Partido Socialista y el del Partido Obrero. Entre las élites compran a políticos para que no se ejerza ningún cambio en el modelo socioeconómico. Claro, cuando no se puede comprar a Yolanda Díaz, esta se convierte en peligrosa. Porque cuestiona, aunque sea mínimamente, el poder que ejercen las élites sobre la clase trabajadora. Y claro, que no nos quepa la menor duda que a partir de ahora, Yolanda Díaz va a ser bombardeada por fake news o por este tipo de declaraciones. Que no nos quepa la menor duda. Porque ha quedado claro que ahora mismo es la política mejor valorada. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Yolanda Díaz? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete. Y si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. Un saludo.